Desde hoy voy a empezar a contarles la leyenda del dorado. La leyenda del dorado viene de muchos siglos atrás, ciudades de oro, en Roma, Olimpo, el paraíso, Adán y Eva. Esta vez le correspondió a la laguna debido al ritual donde el hombre se baña en oro. Un ritual que no vio ningún fraile. Pero al ser la tradición oral, alguien le contó una historia clara, y cuando clara la contó, le quitó, le agregó, así se fue tergiversando la historia, pero el ritual sí es verdad. Así que poco a poco les iré contando. Yo soy Clara Chautá, contadora de historias ancestrales. Y esta es nuestra casa ceremonial que tenemos aquí en la Reserva Productora-Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peñas Blancas. Una reserva que está protegida por la CAR, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y custodiada por la comunidad muisca de Sesquilé. Aquí nosotros contamos cómo los abuelos se preparaban para recorrer el territorio, visitar los lugares sagrados, prendían el fuego, tomaban la medicina, tocaban sus instrumentos, danzaban, y cómo cada elemento va representado con una planta. Es una caminata hermosa, diría yo, porque yo la disfruto, porque la cuento con gusto, porque amo el territorio. Nosotros tenemos dos territorios. El cuerpo que tenemos y el territorio en el que vivimos para armonizar el uno hay que armonizar el otro. Así que venir aquí es venir y conectarse con el territorio, es escuchar el sonido de los pajaritos, es algo muy hermoso. Pero también este que tenemos aquí es un libro, un libro inmenso, porque nosotros tenemos libros en las bibliotecas, pero realmente es para leerlos y para saber la historia que sucedió a través de los conquistadores y los diferentes escritores. Pero la historia real de mis abuelos, de mis ancestros, la estamos rescatando. Estamos rescatando el lenguaje muisca. Así que si ustedes quieren venir, les iré contando paso a paso. Este es mi primer video de la primera estación donde iniciamos la caminata. Y si quieren venir, con mucho gusto aquí los espero. Mi nombre es Clara Chauta y en YouTube ustedes me pueden encontrar como Clara Chauta, contadora de historias ancestrales. Pero también los invito a que, si les gusta este video, lo compartan, le den me gusta, pero también den sus opiniones. Yo soy muy nativa del lugar, por eso no me van a escuchar hablar nada científico, pero me van a escuchar hablar desde el corazón. Gracias.